Conversamos con Nelly Wenchur, del Servicio Meteorológico Nacional. ¿Nos podrías comentar un poco cómo va a estar el clima para lo que viene de la semana en Gallegos y en la provincia? Bueno, hoy martes vamos a continuar con condiciones muy agradables como la de ayer lunes, con algo de nubosidad variable, viento siempre presente, con poca intensidad. Recién mañana miércoles comenzaría a aumentar la intensidad en todo el sector costero, mientras que en el sector cordillerano con bastante nubosidad y ellos sin muy poca intensidad de viento. En las condiciones en cuanto a temperaturas, bueno, de a poquito ya vamos dejando las temperaturas mínimas bajo cero, las heladas ya de a poco se van alejando, no significa que todavía no puede haber alguna helada, pero por lo menos en esta semana o en los días que vienen estaríamos sin heladas. Las condiciones para cordillera, bueno, tenemos estimado un frente frío, un sistema que va a pasar mañana miércoles, y probablemente ese puede llegar a dar algunas precipitaciones en la tardecita, de mañana miércoles a la noche, en algunos sectores costeros, y después de eso en zona de cordillera bajarían las temperaturas, por lo tanto ahí probablemente vuelven las heladas, ¿sí? Pero nosotros acá en la zona costera con mejores condiciones. Mientras que jueves y viernes ya estaría más ventoso para zona norte, viste que zona norte siempre es un poco más ventosa que nosotros acá, aunque no parezca, pero sí, estaríamos con condiciones de viento un poco más intenso en lo que es zona norte. Para nuestra ciudad entonces estaríamos con buenas condiciones hoy martes otra vez, lindo día, muy parecido a los días anteriores, mañana miércoles aparecería, como decíamos, algo de viento del norte, así que las temperaturas también estarían más o menos ahí en 10, en 11 grados, como en estos días, bastante agradables. Alguna lluviecita, como te decía, mañana para nuestra ciudad a la tardecita-noche. Y después volveríamos a tener ya, pero eso ya siendo para el fin de semana, o podemos actualizar si querés el viernes, pero ahí ya habría probabilidad de alguna precipitación un poco más continua para el sábado. Pero mientras tanto, entonces, en la semana, una semana tranqui, linda, con algo de viento a partir de mañana miércoles, pero con buenas condiciones del tiempo. Genial, Nery. Muchísimas gracias. El viernes estamos actualizando seguro lo que va a ser el fin de semana. Bueno, cómo no. Para el viernes entonces actualizamos para el fin de semana. Bueno, muchas gracias por la comunicación, y la fuente, por supuesto, Servicio Meteorológico Nacional.